Ousmane Dembélé, en principio el Barça lo quiere renovar, pero no sé por qué a mí me da que… Hombre, ahí es el que puede sacar dinero, porque es el único que se mantiene como un perfil que puede ser… El 50% se lo queda a él, ¿no? Claro, pero en julio tiene una… Claro, pero es que en julio tiene la opción de irse por 50 millones. Y 25 solo son para él. El tema es que no creo que nadie pague tampoco 50 millones por Dembélé. Pues yo lo veo 50 millones por Dembélé, según está el mercado. Equipos como Manchester, Chelsea… Yo creo que lo veo. Hay temas que ahí tienen, no lo tengo tan claro. A ver, es un jugador que el año pasado como libre, el mejor trato que consiguió fue este del Barça. Y esta temporada empezó muy bien, pero ha vuelto a estar muchos meses lesionado. O sea, no me parecería la mayor locura si alguien pudiera pagar 40 o algo así por él, pero no lo veo hechísimo. Estos equipos de la Premier que te rompen el mercado por Cucurella, por Dembélé te pagan 50 millones.